¡Adiós! 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 Y en los abismos de estandose de luna, solo quiero huir de rodilla a tus pies, para amarte y morir. Y en los abismos de estandose de luna, solo quiero huir de rodilla a tus pies, para amarte y morir. Y en los abismos de estandose de luna, solo quiero huir de rodilla a tus pies, para amarte y morir. Y en los abismos de estandose de luna, solo quiero huir de rodilla a tus pies, para amarte y morir. Solo quiero huir de rodilla a tus pies, para amarte y morir.